Por los constantes reclamos de los vecinos, la Gerencia de Control Ambiental y de Comercialización Municipal del Callao clausuraron un depósito de la empresa Perú Cargo Logístico. Toda vez que por clamor de los vecinos y la gente que vive aledaña, se venía por parte de esta empresa haciendo el uso de explosivos. Hemos venido a hacer una constatación, la empresa no tiene ninguna clase de licencia. No nos dan ningún tipo de explicación, lo único que refieren es que ellos se encuentran acá y que tienen un depósito. Pero como ustedes pueden apreciar, no es un depósito sino que han estado apropiándose del cerro y utilizando de mal manera. Y un tema que definitivamente no podemos permitir. Esta empresa no contaba con licencia para realizar explosiones con dinamita ni para extraer materiales de un cerro como lo venían haciendo. Estos estallidos generaron la molestia de los vecinos de la zona. A la hora que hace el remezón, la dinamita que revienta, remece la casa, la luna se mueve. Y ese empieza todos los días, a partir de las 6 de la mañana, así tiempo en tiempo, pero todo como 10, 10 veces al día están así remeciendo. Ese viene desde más antes ya, que ahora recién los han tomado importancia. Todos los días desde las 6 de la mañana no dejan ni ver tele, no dejan ni dormir, porque la máquina suena y suena y suena y suena. Y mis paredes están rajadas en mi casa porque yo vivo, ahí nomás vivo, al costado del cerro, en una esquina. Se espera que se respete la clausura de este depósito por el bien y la tranquilidad de los vecinos afectados.